Creo que estás tomando esto en forma muy personal. Fue Fiona quien lo eligió. Fiona lo espera. Jamás te perdonaría que no lo hicieras. No quiero volver a perder a nuestra hija, Jaro. Miro, Tarzán. ¿Y sabes lo que veo? Veo dos ojos como los míos. Y una nariz en alguna parte. Ah, aquí. Dos orejas. La verdad es que estás muy angustiado por ese Jackie. Pero yo creo que el pequeño Jack que vive en ti es el que pide un abrazo a gritos. Jack, tienes conflictos. Todavía no entiendo por qué andas con una boobie de goma atada al cuerpo. Ya va, ya va, ya van, Zay. ¿Qué tenemos aquí? No, no, no. Esperen un momento. Te conozco. Eres el bufón de Mufasa, ¿no? ¿Sabes lo que le hacemos a los reyes que se salen de su reino? Sorpresa para ti. Sí, reserve una habitación para el fin de semana en Branson, Missouri, en el Hotel Gritz-Kartel.